Gente, buenas tardes. Tu puedes llegar a Benjamín, el chivo gringo. Ya estamos aquí en el barrito de Easy Adventure. En el barrito de Easy Adventure. Es que se llama barrio San Jacinto, acá donde vivo, señores. Pero es una parte diferente en San Jacinto. San Jacinto es un poquito grande. Ah, sí. Nosotros estamos en la parte más alta ahorita. Porque es donde yo estaba viviendo, bien diferente de acá. Sí, está en el centro a centro de San Jacinto. Es verdad. Y donde estamos ahora, Benjamín? En la casa. En la casa. En la casa. Este imagen. Como que imagen, imagen. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Es tu chera. Ah, no, hazlo a mí. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? What's up, guys? How are you doing? Ya estamos aquí pidiendo comida. ¿Qué pediste? Yo. Yo ya me comí una torta, pero me voy a comer unos tacos. ¿Cómo ustedes pueden ver? Pues también ya comiste, no digas nada. ¿Qué comiste? Decime. Hola. No? Ok. Sí, bro. ¿Qué come? Yo comí frijoles, como siempre. ¿Fijoles con qué? Eh, queso, queso picante. ¿Te gustó el queso picante? Sí, me gustó. Ah, bueno. Aguacate y tortillas. Y tortillas. ¿Cuántas tortillas te comiste? Dos. Tres. Tres tortillas. Tres tortillas. Ajá. No puedo comer más que tres tortillas. ¿Y qué has pedido ahora? Una torta loca. Una torta loca. Sí. Ah, ahorita te la sabes. Y hermano, hermano. Neftali. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? He's a Avenger. Sí. ¿Qué está preparando? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Estamos friendo una salchicha. Ajá. Para preparar la torta loca. Ok. Es de Reba, Neftala. Sí. Es de Reba. Eso bueno. Es bueno. Muy bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más pone? Lleva frijoles fritos. Ajá. Lleva pollo. Sí. La salchicha. Ahí la está haciendo ahí ella. Ajá. Frijoles, lo que más te gusta. Tus favoritos. Sí, mi favorito. Qué bien. Frijoles bien fritos, mira. Bien fritos. Uh, qué rico. Se llama loca porque lleva de todo. Sí. Sí, toda suave. Todos los colores, todos los sabores. Exacto. Todo. De todo, de todo. ¿Este es muy popular? Sí. Sí. La vendemos bastante. ¿Toda la gente quiere comprar este? Sí. Bastante. Sí, vos. Ulvo. Lleva huevo. Huevo también. Huevo duro. No huevo frito, no. No, no quiere huevo duro. No, dámelo, dámelo. Sí. Póngale de todo. Sí. Coméntelo. Hacele huevo, como dicen. Ajá. Sí. Cuidado, niño. Chino, cappuccino. ¿Quién es chino? Es su nombre, cappuccino. El chino cappuccino es este. Vamos. Dice Jorge que no te pierdas los videos del chivo gringo. Ah, mira. Aquí está tu negro favorito. Suscribe a mí. Wow, qué chivo. ¿Ves los videos del chivo gringo? Sí. ¿Cómo se llama? Mano. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge. ¿Y dónde vive? Ahí. Ah, chivo. Es chivo. Mira tus videos también. De East Adventure. Hey, what's up, chicos. Hey, what's up, chicos. Qué bien lindos son tus ojos. Hey, hey. ¿Quién tú? No. No, te da pena, bro. Todo la gente piensa yo tengo ojos. Mira, mira, mira. Uh. Esa, esa, esa bonito. Pechula de pollo. Es bonito, ¿eh? Es bonito. ¿Te gusta el pollo? Sí, me gusta. ¿Y cuáles días? ¿Cuáles días están vendiendo? Vendemos días lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Descansamos martes y domingo. Ok. ¿Cinco días? Cinco días. Ah, chivo. ¿Y por cuál fue tu inspiración para empezar este negocio? Nos gusta, nos gusta el negocio. Nos gusta el billete, pero él te puede comentar cómo es todo eso. Sí, David te puede comentar un poquito más al respecto. ¿Por qué surgió David la idea del negocio? Mmm. ¿A base de qué? Porque la gente ya sabe qué nos pasó. Porque antes vendíamos carros, pero nos estafaron. Ajá. Ahí está de que como quedamos con miedo de volver a comprar. ¿Miedo? Sí, porque nos podían estafar nuevamente. ¿Cómo estafaron? ¿Qué ocurrió exactamente? Nos vendieron una camioneta con documentos falsificados. Ajá. Falsificaron los documentos y nos vendieron. Entonces, ¿falsificaron cómo? La persona que nos vendió. Ajá. Falsificó los documentos y nos vendió. Entonces, ¿por qué fue falso? ¿No fue posible para venderlo? Sí, lo vendimos, pero después el dueño anterior puso el reporte de robo. Ah, wow. Es que te voy a explicar súper rápido. Y la gente va a saber esto. Ajá. Lo que pasa es que aquí en Salvador ha sido mucho eso. De que la gente rentaba los vehículos. Ellos los alquilaban. Y hasta por acá. Los rentaban. Y el problema era de que luego ellos falsificaban los documentos como que si habían comprado el carro, más no rentado. Ajá. Y ya luego ellos los vendían aparte y como tenían los documentos, entonces se hacía todo legal. Entonces es un carro alquilado, pero ellos quieren venderlo. Ah, correcto. Wow, eso es malo. Entonces, como nosotros metimos todo el papeleo a Certrassen, se llama el que lleva todo lo de documentación de vehículo. Ajá. Puso una denuncia que nosotros habíamos estafado. Sin nosotros saber, pues, que era un carro robado. Wow. Y que ha ocurrido a los hombres que estafaste? Todavía los están buscando. Están buscando? Están buscando? Un largo tiempo. No sé por qué. Pero tú sabes quién es? Sí. Y ellos no están haciendo nada sobre eso. Están trabajando en eso. Fiscalía está trabajando en eso y nos van a hacer saber. Pero, honestamente, si el señor era un estafador, bro, cómo te va a devolver tanto dinero? Sí. Es mentira. Es bien malo. Lo van a meter preso y al final quién sabe que pague. Sí. Entonces de eso surgió la idea de no estar con los brazos cruzados, lo que estábamos hablando en un video anterior. Ajá. De que nosotros como familia siempre hemos tratado la manera de seguir adelante, salir adelante y no estar ahí. Siempre generar, pues, ingresos. Ajá. Así que como mis padres tuvieron un comedor por más de 25 años. Sí. Ya ellos podían el negocio. Bueno, todo era un negocio familiar. Todos trabajamos con ellos. Sí, sí, entiendo, entiendo. Así que ahí está, mira. El mero mero tortero. Wow. Esto es tortero. Sí. Se llama Antojitos Los Brothers. Antojitos Los Brothers. Sí. Ajá. Aparece en Google Maps. Por si usted está preguntando, uy, Isa, dónde está el negocio, dónde vende. Tiene Google Maps también. Google Maps. Lo pueden buscar como Antojitos Los Brothers San Jacinto. Sí, hijo. Y ahí les va a aparecer la ubicación exacta. Ajá. Yo, mano. Hey, hey. Dame cuenta una cosa. Todavía no está la página porque ahí no se ha puesto las pilas en crear la página de Facebook. Pero muy pronto va a haber una fanpage para que vayan a dejar sus reviews y también hagan pedidos por ahí. Chivo. Sí. Dime, dime. Pregúntame. Todas tus hermanos usan gorras también. Es como correr en la sangre. Corre en la sangre. No, yo no sé. No, pero es que ellos casi no siempre. Hay veces que hablan así gorras. Yo uso gorras cuando no me he cortado mucho el pelo así. Ah. No me gusta andarlo. Cuando es bajo. Me gusta andarlo bien, bien tipo, pues bien, bien recortadito y bien guapo. Ah. ¿El mismo estándelo? Sí, no, mira. Ahorita me lo he dejado porque me lo quitaron muy chiquito. Ah. Y no te gusta. Entonces no me gustó. Entonces no te gusta mi padre. Ah, voy a esperar a que me crezca para que me lo vuelvan a hacer. El problema de eso fue porque le quemaste la pata a Edgar. Sí. Es que hay una persona que me corta siempre el pelo, va. Pero ese día andaba rápido y me fui por otro lado y me arruinaron el corte. Dile a Edgar que siempre le corte el pelo, díselo tú. Edgar. 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 Que no sea mariposa, díselo. Edgar es un mariposa. Jajaja. ¿Quieres cortarte el pelo? No, no, no. No, no. No pericota mi pelo. Es un pericotero. Es un pericotero. Es un pericotero. No es mariposa. No, no. Ok, bueno, 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 bueno. ¿Quién quiere cortar el pelo a ti, díselo? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde vive? Dice, allá abajo. Ah, en serio. Ah, sí. Bueno, él pericota mi pelo. Sí. La próxima que te lo quieras cortar, te lo vamos a llevar donde Edgar. Chivo, chivo. Sí, hombre. Sí. Hace masajes también. Ah, sí. Hace masajes también. Sí, en serio. Pero masajes para que no estés estresado. No de mariposas. No contamina feliz. No, no. O sea, masajes así, te relaja. Mira, me voy a hacer unos tacos. Cuatro. 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 Mira, y explícale, David, qué es lo que hay aquí, de variedad. Sí. Tortas, tacos, hamburguesas, hot dogs. Y los fines de semana, los sábados, comida, carne asada. Es variable, a veces sopa de gallina con gallina asada. ¿Y dónde puede saber la gente para que te contacte? El número de contacto es 7185-6117. Para ser pedido. Ahí por Whatsapp o llamada. Delivery. ¿Y cuál es lo mejor que se tiene? Todo está rico. Todo está rico. Sí. ¿Pero qué es lo más vendido? Las tortas. Las tortas. Las tortas. Y los tacos también. También. Ahorita una loca se va a comer Benjamin. Esa es de las más pedidas porque es la premium. Es la especial. Chivo. Casi. Mira, y a ti que te gusta la cebolla, esta es... ¿Qué tío? Hecha, sí, mira. Hecha aquí en casa. Lleva zanahoria, brócoli, chile. Ajá. Chiles halapeños, cebolla. Brócoli. Eso no, brócoli flor. Ah, muchas gracias. Así que te gusta el chile, este sí pica. Ten cuidado porque... En serio. Tú has probado muchos chiles que te han dicho, no, pica. Y tú dices, no, no pica. Pero este es seguro. Sí. Entonces voy a, voy a... Haga mi mamach. Sí. ¿Seguro? Sí, estoy serio. Mi mamach. El otro. El otro. A él le gusta la broma también. Mira, ve. Un tomate se anda comiendo este. Eso es rico, rico. Vení, David. Vení. ¿Qué anda comiéndote? ¿Qué eso? Tomate. Oh, rico. Está rico. Es el hijo de Benjamin, eh. Me parece a Boba, Benjamin. Vení, David. Me enseñaré a él que andas comiendo. Vení. Vení, vení. Vení. Vení aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es, papi? Tomate. ¿Te gusta? Sí. Mucho. Dulce. Pégale una mordida para que vea como te gusta. Muérdalo, muérdalo. Buena, Benjamin. Sí. Ok, listo. Vamos a ver. Pero primero, yo quiero ver si este es picante o no. Sí, es picante. Uh. Sí, ¿verdad? Sí, picante. Es que siempre dice, no, no pica, pero este sí pica. Sí, ese pica. Ya ves. Eso es bueno. Eso es bueno. Sí. Sí. Yummy. 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 Sí, es bueno. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. Ahí está la impresión del chivo gringo probando. Es una buena mezcla de todas las cosas juntos. ¿Sí? Sí. Pollo, frijoles, curtido, salsa, mayonesa, huevo, salchicha. ¿Sí? Mmm. Sí, bueno. Me gusta. La torta loca de Isa, no, no de Isa Adventures, te antojito los brothers. Ajá. Ajá. Tenías bajón, brother. ¿Eh? ¿Y el curtido no te gusta? Sí, me gusta. You should try it. Pero primero, la picante. ¿No te vayas a quemar? ¡Ya! Y después va a estar pura mariposa llorando que te pica. No, no voy a llorar. Me gusta el picante. ¿Te gusta el picante? Sí. Bueno, señores, si ustedes viven en San Jacinto, Santo Tomás, San Salvador, los alrededores, 71, 85, 61, 17. Y este hombre guapo les va a ir a dejar hasta la puerta de su casa, miren. ¿Cuánto cuesta el delivery? Un dólar, ¿verdad? Un dólarito. No, Beto. No es nada. ¿Algo que bebieras? Nada. 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 Pero bueno, me gusta. ¿Te gusta de verdad? ¿La receta de quién? De ella, ve. De Carla. Carla. ¿Cuál es la receta, dices? ¿Cuál es la receta? No, no se daba. No. Es receta secreta, si no nos van a copiar. No. ¿Ella hizo? Sí, es que... Ah. Es bueno. Ella es la culpable de la sabrosura de las tortas. Mmm. Estoy sorprendido. Es muy bueno. ¿No pensaste que fuera tan bueno? No sé. No pensé en nada. No pensé en nada. No pensé en nada. Y la salchicha, ¿qué tal está con el huevo? Bueno. Oh, mamo. What? Ey, yo no estoy... Yo no estoy haciendo ningún albur. Un albur. Yo le pregunté porque la torta lleva... No, 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 señores. No, 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 señores. No venga, no. Los hermanos de Issa son malcriados. Bien malcriados. No, yo no... Él le hizo... Tenía que ser... Me encanta. Me encanta. Me encanta. Bro, yo no sé. Yo solo te pregunté porque si lleva huevo y salchicha y frijol. ¿Y los frijoles molidos te gustan? Sí. Ah, ya ven. ¿Pero te gusta ya molidos o que te los muelan? No. ¿Rijoles? Todos. No sea ridículo. Eso sí era una broma, bro. ¿También? Sí, de mariposas. No digas que sí, sí que no. Él tiene bastantes bromas de mariposas. Estoy soltero y sin compromiso. Es cierto, Benjamin. ¿Qué? Que está soltero y no tiene hijos. Sí, dice. Él, él. No sé. No te quiere correr el ganado, dice. Ahí vienen mis tacos, miren. Estos son mis tacos. Ahí pueden ver también que, de verdad, esto está sabroso, señores. Cuidado. No. Eso, eso. ¿Demasiado picante, hermano? No. No, mano. No pican. Solo las mariposas como a vos le pican. No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Uh. Yo ya me comí una torta, pero quería probar más tacos. ¿Cuánto tiempo vas a estar vendiendo comida? Aquí, aquí, en la colonia, como dos meses. Ajá. Como dos meses. Pero anteriormente, sí, mi papá trabajó como 20, 22 años, quizá, en esta cuestión. Ajá. ¿Y tú aprendiste con él? Sí, todos. Todos trabajamos con él. Ajá. Ajá. Sí, todos íbamos a trabajar ahí, vamos a vender al mercado de la tiendona. Ahí vamos a ir a hacer un video de la tiendona, bro. Ajá. Talking to people. Ajá. Y veame dónde eres. No. No, era móvil. Tenía un carro, mi papá, un pick-up, y arriba había una plancha y ahí preparaban. Y todos ellos, él y yo y mi otro hermano, todos andábamos así avisándole a la gente y dejándole. Ajá. Taquito, provecho. Sí, bro. Mmm. Wow. Los tacos están muy, muy, muy buenos, señora. Sí, muy buenos. Aquí ya vino Leonardo Cardoza a comer tacos también y le gustaron. Ajá. Ya, man. Uy, ¿qué anda comiendo? Esto es una chocobanana. Ajá. ¿A vos te gusta chocobanano, ah? Te encanta. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajaja. No he sido cuidado con este, este hombre. Como que todos los bromas son los bromas, puede ser mariposo. Si, tenés que tener cuidado con este. Jajajaja. Jajajaja. Benjamin es de las personas que no les cobran la comida, sino que el curtido. Jajajaja. 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 ¿La llenaste? ¿Te gusta mucho la cebolla? Sí. ¿Es verdad? Es que este, miren, no es... Pero este lleno. Ya lleno, sí. Ajá. Este no es un curtido cualquiera, porque va bien cargadito, con mucho... Y todo desde el día. Mucho, ¿cómo llama? Brócoli. Coliflor. Coliflor. Yo me confundo con... Bro. Yo siempre me confundo con el brócoli y el coliflor. Es que hay lugares que solo le ponen zanahoria y cebolla. Y eso es todo, mano. Este lleva de todo. ¿Qué otra? Sí. ¿Qué otras tortas has probado? Lo buenas. Salud de saco. ¿Y qué te parecen? Está bien, pero... ¿Están mejores estas? Ajá. Wow. Está excelente, hermano. Ok. Y esto es preparación del día, ¿verdad, Neca? Todo. Reco. Ajá. ¿Qué onda, hermano? Le gusta la cámara, mira. Ajá. Es el hijo de Benjamin. Sí, el hijo de Benjamin. ¿Quién es tu papá? Él va. No, mi papi ya iba a abrirla. Él quiere ser adoptado. Adoptado por Benjamin. Sí, adoptado. No, no, adoptado por el otro hombre. ¿Cuál otro hombre? Pregunta otra vez. ¿Quién es tu papá, David? Sí. Ese es mi papá. No, él es tu adoptado. Tu padre adoptado. Tú, tu padre. Sí. Él es tu papá. No, ese es mi papá. No, no. Él es adoptado. Brother. Mucha comida. Sí. Hoy has comido mucho. Es que cuando Benjamin se junta con nosotros, come demasiado. ¿Ayer qué comiste? Diles todo lo que comiste ayer. Pollo. Queque. Pastel. Y qué fue otro. Polaro. Canoa. Canoa. ¿Qué es el sándwich? No, yo comí este esta mañana. Ah, no te lo comiste. No lo comiste ayer. Una cosa. Si yo vivo con esta familia, voy a ser bien gordo. En como un mes, dos meses voy a ser bien gordo. Es que nosotros disfrutamos la vida y para nosotros comer es vida. No, tampoco nos excedemos, pero... ¿En serio? Hay que comer. Es como eso. Hay que comer. Sí. Es que la comida es bien rica. ¿O no? Sí, pero no demasiado. No, no, no comemos demasiado. Fue en todo el día eso.